Hola, muy buenas noches, Pico Rosítara desde Bogotá, Colombia, les saluda hoy 23 de agosto. Teníamos un poquito olvidado el programa debido a compromisos laborales. Volvemos de nuevo al aire y hoy con la grata noticia que a partir del episodio 3 de julio 25 estamos en Spotify Podcast. Solo deben buscar Piccolo on air en Spotify y encontrarán los programas a partir de esa fecha. Así es que de nuevo estamos al aire y estos son los invitados para el programa de hoy. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Iniciamos el programa con los éxitos más importantes esta semana a nivel mundial. Lo que escuchamos al fondo de lo último de Ariana Grande salió el 17 de este mes. El álbum es Rittener, la canción Pretty. ¡Gracias! 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 Thack! ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz